Intendente, buen día, bueno, una nueva inauguración. Sí, una buena inauguración, muy necesaria para este barrio que fue solicitado en reiteradas ocasiones. Las solicitudes, las necesidades, como siempre decimos, parten de la familia, de cada uno de los vecinos, porque altera la vida diaria, la vida rutinaria. Entonces, qué mejor, desde el municipio, instrumentar todas las acciones para que tengamos una mejor vida, una mejor rutina en nuestra vida. Nosotros hemos superado en un 13% la cantidad de cuadras que habíamos proyectado, planificado para nuestra gestión. Vamos a llegar con las calles de Palmira que fueron licitadas a 335 cuadras. Quiero agradecer a todas las secretarías, direcciones, a todas las personas que trabajan, a los operarios de asfalto, porque han dado una calidad de asfalto muy, muy buena. ¿El plan de obra se va a detener en relación a la crisis que se vive hoy en el país? Siempre tenemos que darle prioridades a las cosas que realmente hace falta. Ustedes saben muy bien que de lo social va a haber una mayor demanda. Entonces, bueno, hay que ser suficientemente ágil y monitorear siempre las redirecciones de los fondos a lo que realmente hace falta. Y si tenemos que redireccionar hacia la parte social para la adquisición de alimentos, que ya la provincia ya está comprando junto con el municipio, lo vamos a hacer. Tenemos que ser pragmáticos en ese sentido, pero siempre planificar y que la diaria, como siempre decimos, no nos devore lo proyectado, lo planificado. Nosotros estamos trabajando muy integradamente con vialidad provincial. Nos queda habilitar e inaugurar algunos caminos como el Monte Casero, el Espino. Bueno, ayer estuvimos ya en la planificación de la apertura, bueno, de los primeros pasos de la rotonda de la calle Migue. Es importantísimo porque ordena el tráfico vehicular, el tráfico de cargas pesadas. Usted sabe muy bien que ahí está Fecovita y es un nuevo ingreso para la ciudad de San Martín que nos comunica con el departamento de Junín y Rivadavia. Miren qué importante que es esa calle que hay que poner en valor y para ello hay que hacer la rotonda para que pueda tener un ordenador en cuanto a los vehículos y al tránsito. Con respecto al tránsito, Intendente, se han inaugurado muchos semáforos. ¿Cuál es la repercusión que han tenido con respecto justamente a esto? San Martín tenía un déficit de semáforos. Entonces queremos instalar en diferentes puntos semáforos y también optimizar los recursos de semáforos. Ahí en la rotonda de la calle Miguez la vamos a llevar los semáforos que están instalados ahí al carril Buen Orden y Ruta 50 que es uno de los lugares también que desde el punto de vista de cinemática de accidentes es muy frecuente.